Hola, bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo junto a los comandos que vas a ver a continuación. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. Gracias. Hoy en Solvetic veremos cómo reparar error. Lo siento, esta aplicación no puede ejecutarse en una máquina virtual. Capítulo 1. Cómo reparar error. Lo siento, esta aplicación no puede ejecutarse en una máquina virtual desde editor de registros. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa a Regedit. Abre el editor de registros y pulsa en Sí. Ahora vas a ir a la ruta que ves en pantalla. Tras ello, da doble clic en el valor System BIOS Version. Borra el contenido actual y vas a ingresar el texto NO BOX-1 en mayúscula. Da clic en Aceptar. Para aplicar este cambio, reinicia el sistema. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 2. Cómo reparar error. Lo siento, esta aplicación no puede ejecutarse en una máquina virtual desde terminal. Para iniciar, da clic derecho en el menú Inicio y selecciona Terminal Administrador. Tras ello, vas a realizar un análisis al sistema de archivos Ejecuta SFC barra Scano. Presiona Enter. Vas a esperar a que este análisis sea completado. ¡Suscríbete al canal! Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.